Señor usuario, le damos la bienvenida y lo invitamos a usted y a sus acompañantes a apoyarnos con su seguridad durante su estadía en el hospital Todo el equipo de trabajo de la institución va a aportar a la recuperación de su salud Sin embargo, debemos reconocer que la atención de todo usuario independiente de la enfermedad que tenga en cualquier entidad que preste este servicio es compleja porque interactúan personas de diferentes especialidades dispositivos y equipos médicos de varias clases medicamentos múltiples, traslados de usuarios entre los servicios además de la presencia de otras circunstancias Lo anterior nos exige a todos incluyendo a usuarios y acompañantes a estar vigilantes para que cada paso se cumpla con seguridad Usted puede aportar vigilando la identificación correcta nombre y apellidos completos y documento de identificación las reacciones a medicamentos los factores de riesgo que conlleven a la adquisición de infecciones los factores que pueden ocasionar una caída las medidas para la prevención de escaras Identificación correcta en las siguientes situaciones Cuando le realicen la historia clínica Cuando le vayan a realizar cualquier examen de laboratorio Cuando le vayan a colocar sangre Cada vez que le vayan a colocar una inyección en la vena en el músculo o administrarle algún medicamento por vía oral Cuando le vayan a realizar cualquier examen de radiología o endoscopia Reacciones a medicamentos En las siguientes situaciones Informe siempre al personal médico a qué medicamentos es usted alérgico Comunique a su médico los medicamentos que utiliza normalmente para sus enfermedades crónicas Pregunte el nombre del medicamento que le van a dar o aplicar Esté atento a cualquier sensación que perciba cuando le administren algún medicamento e informarlo inmediatamente a la enfermera Evitando infecciones En las siguientes situaciones Evite acompañantes con gripa o con lesiones de la piel Si alguien con tos se le tiene que acercar pídale el favor de usar mascarilla o pañuelo Solicite a quien se le acerque funcionario o acompañante a realizarse la higiene de manos Invite a sus acompañantes a permanecer en la habitación y respetar las normas de visita Aplique la cantidad de gel producida por una sola presión del dispensador Frótese las palmas de las manos entre sí Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados Frótese el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta manteniendo unidos los dedos Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda haciendo un movimiento de rotación y viceversa Prevención de caídas en las siguientes situaciones Mantener las barandas elevadas especialmente cuando el usuario esté dormido Ayudar al paciente a levantarse de la cama lentamente e incorporarse solo cuando esté bien seguro de su estabilidad Usar sandalias o zapatos que no sean lisos Atender oportunamente todas las necesidades del paciente en especial las fisiológicas y acompañarlo al baño Respetar el reposo en cama cuando es ordenado por el médico Si tiene mareo el usuario no debe levantarse Prevención de escaras Una escara es una herida en la piel por presión continua sobre una superficie Para evitar estas hay que Lubricar la piel del paciente Vigilar la presencia de áreas rosadas en la piel e informar a la enfermera Mantener las sábanas sin arrugas Colaborar con los movimientos periódicos permitidos del usuario de las áreas de riesgo de presión El aporte a la seguridad del usuario contribuye a una pronta recuperación y feliz regreso a casa Contamos con su valiosa colaboración ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!